Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En este vídeo vamos a actualizar la situación técnica de las acciones FAN y también vamos a analizar NVIDIA y Tesla. Dos segundos para el disclaimer, ¡vamos al lío! Vamos a empezar el análisis por el gráfico de Alphabet, aquí lo tenemos, una compañía que dio una clara señal de mejoría tras la superación de esta zona de los 109,10, a partir de ahí subidas más aceleradas del precio dejando este hueco alcista y girando la media de 200 sesiones al alza. Además también habría superado una zona pivote importante, esta otra zona sombreada azul, y ahora lo que está haciendo en el cortísimo plazo es a partir de esta vela consolidar un poquito las subidas previas. En caso de que esta consolidación profundice y vaya a testear esta antigua zona de resistencia que además coincidiría con la media, estas zonas son ya bastante interesantes para vigilar posibles compras. Zona de resistencia en los máximos de esta vela en el entorno de los 129,55 dólares. Nos vamos a la siguiente compañía, Amazon, que se encuentra en fase de rebote desde que superó la directriz bajista principal, aunque ahora mismo ya se empieza a aproximar a territorio Comanche, por un lado tendría zona de resistencia en esta directriz que vino uniendo máximos, y después ya un poquito más alejada tendría la zona sombreada amarilla como importante resistencia, estaríamos hablando del entorno entre los 141,147 dólares. La media de 200 sesiones ya está girada al alza, aunque ya empieza a encontrarse un pelín alejada del precio. Esta sería la primera zona de soporte importante. Después ya tendría la directriz que vino uniendo mínimos y niveles de 87,80. Nos vamos a ver la situación de Apple, que tiene objetivo alcista activado. Ya lo comentamos en vídeos anteriores, tendría objetivo por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 212,20 dólares. Tendría primera zona de soporte de cortísimo plazo en esta doble directriz que viene uniendo mínimos, y en cuanto a resistencias tendría el camino bastante despejado porque prácticamente estaría en máximos de la historia. Por tanto, buen aspecto técnico de Apple, quizás ahora a estos niveles el timing no sea el mejor, más allá de que tendría como zona de soporte de corto plazo la doble directriz que une mínimos, pero para medio y largo plazo la zona de la media de 200 sesiones ya se encuentra un pelín alejado ahora mismo del precio. El momento interesante para comprar era o bien aquí en soportes en la base del canal, o bien después cuando te superó la zona sombreada amarilla, o incluso cuando te activó el objetivo, es decir, aquí en esta zona de los 168 dólares. Ahora la valoración estaría ya bastante más exigente, tendría todavía ese objetivo pendiente, y para mí sería más un mantener que un comprar a estos niveles. Ahora, en caso de que se dé una corrección, una corrección de cierto calado, bueno, siempre es una acción interesante a vigilar. Ahora vamos a pasar al análisis de meta. Por cierto, en el último vídeo resumen he comentado varias acciones interesantes a vigilar ahora mismo, por ejemplo, Dominos Pizza está a punto de activar un objetivo alcista, por tanto, si no viste este vídeo, te recomiendo que cuando termines este le eches un vistazo. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Ahora sí, nos vamos ya a ver la situación de meta, que ha tenido subidas muy fuertes, la subida ha sido muy vertical, te ha dejado varios huecos alcistas por el camino que no se han rellenado, y de momento no hay ninguna señal de debilidad. Fíjate que cada vez la directriz con E mínimos es más acelerada. Aquí teníamos una directriz, después podíamos trazar la directriz azul, que es más, quiere decir que tiene más pendiente, y después esta otra negra todavía sería más vertical. Por tanto, subida bastante fuerte y ganando aceleración, tendría primer soporte en esta directriz dibujada en color negro, después en la directriz azul, en este hueco alcista previo, y en zonas Fibonacci de esta última gran subida. En algún momento va a tener que venir una corrección proporcional, todo esto pudiera ser un primer gran impulso, y el que todavía no esté dentro, yo desde este humilde canal le aconsejaría paciencia, y es que es mejor no entrar en una operación que entrar tarde. Y bueno, estos niveles, si bien tenemos soportes de corto plazo cercanos, para medio o largo plazo no tenemos ninguno realmente relevante. Ahora, si se da una corrección a la zona de la media, si se da una corrección proporcional a toda esta última subida, se podría vigilar. Nos vamos a ver la situación de Microsoft, que de las FAN habíamos comentado que era una de las acciones que más me gustaban, primero porque había activado objetivo alcista por este canal descendente roto al alza, y después aquí, la media de 200 sesiones, esta activó una pequeña figura de doble suelo, que dio pistoletazo a toda esta última gran subida. Fíjate que superó esta zona de resistencia, la zona de resistencia se convirtió en soporte, a partir de ahí hueco alcista, cumplió el objetivo por canal, e incluso superó los máximos de la historia. Por tanto, zona de entrada de Microsoft, ya hace tiempo que pasó, ¿ha dado alguna señal de debilidad? De momento no. Tendría primera zona de soporte esta directriz que vino uniendo mínimos, y después ya la zona de los 322,50, estos últimos mínimos. Acción a mantener en cartera los que hayan comprado antes, en caso de que pierda la directriz que vino uniendo mínimos, daría una primera señal de debilidad, confirmaría deterioro de corto plazo en caso de perder estos 322,50. Por tanto, buen aspecto técnico en Microsoft, pero a estos niveles es más un mantener que un comprar. Nos vamos a ver la situación de Netflix, que también se encuentra en fase de rebote, realizando mínimos y máximos crecientes. Toda esta última subida se podría enmarcar dentro de una especie de canal ascendente dibujado con doble paralel azul. Estaríamos cerca de la parte alta del canal, y estaríamos cerca de una zona de resistencia importante, este antiguo hueco bajista. Para corto plazo yo vigilaría el nivel de los 411,50. Aquí tendría cuidado porque en caso de que el precio continuase subiendo y después perdiese este mínimo, estaría activando muy probablemente una divergencia bajista. Si esto se produce, no me extrañaría una corrección de mayor profundidad, primero para buscar la zona de los 379,40, y quizás para buscar la media de 200 sesiones y la directriz que viene uniendo mínimos. De momento ninguna señal de debilidad, pero lo dicho, precaución si pierde los 411,50. Sobre todo precaución en caso de que vaya a buscar el máximo previo o incluso lo supere un poquito y después pierda este mínimo. Ahora nos vamos a ver la situación de NVIDIA, otra compañía más que es un mantener más que un comprar a estos niveles. Aquí la señal de compra te la dio cuando activó la estructura de hombro, cabeza, hombro invertido que avisamos en el canal. Después aquí te activó un rectángulo roto al alza, te dejó este gran hueco alcista, pero claro, ahora ya comprar estos niveles da un poquito de vértigo. Yo ahora aquí empezaría a vigilar si lo que está realizando el precio es una cuña ascendente o en cambio si está realizando un canal ascendente. Si está formando una cuña, es decir, si empieza a tomar relevancia esta línea discontinua que une mínimos y esto se convierte en una cuña ascendente, este tipo de figuras se suelen resolver a la baja. Pero bueno, aquí estamos hablando de vigilar porque de momento no tenemos absolutamente nada. Otra opción es que en vez de ser una cuña descendente, tome relevancia la paralela a la directriz CUNE máximos, es decir, tome relevancia esta directriz dibujada en color negro. Si esto es así, se convertiría en un canal ascendente. De momento, ninguna señal de debilidad. Tendría primera zona de resistencia en los 439,90 y la directriz CUNE máximos, primera zona de soporte en la línea discontinua, los 401 y los 373,56 dólares. Nos vamos a ver la situación de Tesla, donde aquí se cumplió el objetivo por canal descendente roto al alza e incluso aquí tendríamos un primer impulso y tras superar este máximo activó y ya cumplió el segundo impulso alcista. Ahora, una vez que te cumplen los objetivos, estaríamos ya cerca de resistencia de la directriz bajista principal y de esta zona de los 314,67. Aquí la zona de soporte a vigilar para corto plazo estaría en el entorno de los 240,70. Precaución si pierde este mínimo porque estaría activando una estructura de divergencia bajista y en este escenario podríamos ver más caídas. Mientras se respete este mínimo, no daría una primera señal de debilidad de corto plazo. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.